¿Qué tal chicos? Hoy para la clase vamos a utilizar una silla, lo importante es que si en algún momento podéis escoger una silla que no sea como la nuestra en el sentido de que sea plana el asiento, súper bien, mejor aún y si no ponemos un cojín encima de ella para que podamos utilizar y podamos hacer todos los ejercicios. De esta manera vamos a empezar primero sentados en la silla, vamos a colocaros de lado, y vamos a sentarnos un poco más adelante, saliendo un poco de la silla, dejando un poco más de margen, desde ahí quiero que extiendas tus brazos hacia el frente y con la espalda en línea eleves una pierna arriba y cambies sin llevar la espalda atrás. Vamos a contar chicos 8 y 8 por lado, 16 en total. La espalda en línea más recta, eso es, exacto, más hacia delante, con control tapo, hay que elevar la pierna súper alta, hacemos 8 y 8, 16 en total. Desde ahí, con las manos hacia la silla, las vamos a poner de pie 10 veces. Lleva los pies un poco más cerca de la silla, eso se va. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando te pongas de pie, vas a elevar una pierna arriba, apoyas y vuelves a sentarte. Eso es. 8 y 8, 16 en total. Seguimos respirando, cada vez que llevo la rodilla hacia el codo, exhalo, inhalo para volver a la posición y sentarme moviendo los brazos de manera controlada. Bien, descanso. Vale chicos, pues ese es el primer bloque. Tres ejercicios acordados. Primero, elevar la pierna a la vez que estamos sentados sin elevarla demasiado para no modificar la postura de mi espalda. Segundo, poniéndome de pie 10 veces. Intentamos que los pies tampoco estén muy lejos de la silla, porque al estar muy lejos vamos a picar mucho de la espalda para poder elevarnos. Y por último, nos elevamos de la misma manera que en el segundo ejercicio, solo que nos ponemos a un pie cada vez que subimos. 10, 8 y 8, 8 y 8, 8 y 8 en 3, 2, 1, vamos. Espalda recta, no te tumbes, lleva el pecho más hacia delante, más, 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 ahí. Lleva los pies más cerca de la silla. Quiero que cojas aire al subir y exhalas al descender. Lleva los pies más cerca de la margen de laarsada. bien, y pongo el pie, me quedo en pie, eso es, es importante siempre que a la vez al mismo tiempo mi rodilla va hacia mi codo, alternando y buscando siempre un asiento, que no estén muy lejos de nosotros chicos y que las piernas estén a 90 grados cuando estamos sentados o un poco más elevado el glúteo de los 90 grados, bien, descansamos para ir a la última parte del primer bloque en la que tres ejercicios componen el bloque, acordaros chicos, siempre control, ritmo y respiración en todo el entrenamiento. Aprovechamos siempre un minuto descanso para beber un poco de agua, movernos un poco y repetir. Tres, dos, uno, tercera vuelta, primer bloque. Con la columna perpendicular, eso es, un poco más al frente, seguimos atrás, exacto, más control del abdomen, muy bien, que exhalo, el ombligo va adentro, inhalo para expandir el abdomen hacia afuera, hombros lejos de las orejas. Bien, descanso, y arriba, un pie, me siento, vamos, dos. Ocho y ocho, dieciséis. Descanso, un minuto para empezar con el segundo bloque. Vale, ahora desde ahí lo que vamos a hacer directamente es tumbarnos boca arriba en el suelo apoyando los talones encima de la silla. Bien, apoyamos los talones encima de la silla, las piernas en la ventana, la ventana, respiramos ahora en la posición un minuto. Vídeo de respiración, chicos, expandiendo el abdomen, inhalar, exhalar ombligo adentro, concéntrate en la respiración, en la costura sobre el suelo. Vídeo de respiración, el ombligo adentro. Vídeo de respiración, el ombligo adentro. Vídeo de respiración, el ombligo adentro. Vídeo de respiración, vamos, tres, dos uymes de respiración, y vamos a hacer diez para subir sin mover las piernas. Eso es. Cuarto un poco más adelante, que las piernas estén de 90 a 90, caderas debajo de las rodillas, exacto. Exhalo para subir, inhalo para descender la cadera en su sitio siempre. Bien, descanso en la posición, salas por los brazos, vamos en 20 segundos, en oblicuo, quiero que subas igual pero que proyectes un codo hacia la rodilla contraria. Muy lento, sin mover las piernas, cuando quieras, 8-8. 16 en total. Bien, manos al suelo. Y quiero que vuelvas a subir, flexiones un poco la columna y busques con tus manos cada pata de la silla. 7-6, 8-8. 7-8. 8-8. 8-8. 8-8. 8-8. 8-8. 9-8. 9-8. 2-1. Manos, exhalo subo. Inhalo para descender. bien Quiero que te des un descanso entre cada uno como de 10-15 segundos, 15 segundos máximo para volver y seguir con el segundo ejercicio del segundo bloque. Proyecta el codo hacia la rodilla, no muevas tu cadera, tus piernas en la silla constantemente y de hacer algo, que es importante que lo hagas, empujar con tus piernas la silla hacia el suelo. Ocho veces, mantente arriba, contrae fuerte el abdomen, soporta tu cuerpo desde el y toca las patas de la silla, ocho y ocho y dieciséis veces, bien. Comenzamos para descansar, seguimos con llenación chicos. Veinti segundos, veinti segundos, veinti segundos, veinti segundos. Cuatro, tres, dos, uno, vamos. Obliguo, tres, dos, uno, ya. Y tocamos las patas de la silla, ocho y ocho y dieciséis en total. Bien, dicho esto, vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar la silla con un punto de apoyo. Vale, vamos a comenzar, quitamos el cojín y vamos a comenzar con una plancha apoyando las manos, estirando los codos sobre la silla. Bien, lleva un poco la cabeza arriba, eso es, hombros lejos a las orejas, aguantamos treinta segundos. Dos, diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien. Vamos a volver a la plancha, la diferencia es que ahora vamos a tocar un hombro y el otro, mantiendo las manos sobre la silla, eh. Quiero que alternes hasta hacer veinte, toques en total diez y diez. Hombros lejos de las orejas, cadera estable, bien. Y quitamos el cojín, vamos a subir a la silla seis veces por lado, con un pie elevado el otro pie atrás. Utiliza tus brazos para poder elevarte, brazo derecho, adelantado, empujo y subo seis veces. Cambio. Bien, descanso. Nos damos un minuto de descanso chicos, llevamos un poquito de agua para volver con la segunda vuelta del tercer bloque. Acordaros, la plancha con las manos apoyadas en la silla, el cambio y toque sobre los hombros, alterno y el step a la silla. Si notáis que la silla es muy alta, podéis colocar algo más abajo, que os dé más altura y que la distancia que tengáis que hacer desde el suelo hasta arriba sea más corta. Tres, dos, uno, plancha, reyes bajos. Tres, dos, uno, plancha, reyes bajos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bajo, pongo vas a cadera Hombros, glas y las orejas 20, en total 10 y 10 Quitamos el cojín Elevamos una pierna Empujo Seis veces Mantengo la línea del cuerpo constantemente Intento hacer más fuerza con el pie delantero Que con el posterior Y utilizo también los brazos para poder elevarme Y mover el cuerpo Inhalo al subir Exhalo al descender No dejes que tu cuerpo caiga de golpe 3, 2, 1, empujo Inhalo, exhalo, desciendo Descanso un minuto Bebo un poquito de agua Me muevo por casa De acuerdo chicos Un minuto No más 3, 2, 3, 2, 1, out of the body 2, 3, 2, 1, out of the body 3, 2, 1, vamos en plancha, última plancha del bloque, chicos, 30 segundos, acordaros siempre, cada vez que exhalo, ombligo dentro, hombros lejos de las orejas, la columna en línea, mantengo la posición. 10, 5, 4, 3, 2, 1, coloca el cojín para hacer el cambio de manos, 3, 2, 1, vamos, mano hacia el hombro, vamos alternando, 20, 10 y 10. Bien, tengo una pierna, empujo y subo, eso es, he comentado una silla plana, mucho más fácil, nosotros no tenemos, pero lo hacemos con esta y seguimos trabajando el movimiento, eso es, empujo para subir, desciendo lento, 6 y 6, 12 en total. Bien, descanso. Bien, chicos, pues estamos ya, estamos llegando ya al cuarto bloque, cuarto y último bloque para terminar con el entrenamiento de hoy. Importante siempre el descanso, el descanso entre bloque y bloque, entre ejercicio y ejercicio y acordaros siempre de hidrataros, de beber un poco de agua, de moveros por casa para poder seguir con el entrenamiento. Bien, dicho esto, vamos ahora, vamos a volver a la posición, bien, y vamos a hacer sobre esa postura, vamos a hacer un mountain climber, vale, de 10 y 10, manteniendo las manos, vamos a hacerlo con antebrazos, de hecho, venga, vamos a dar un cambio, quiero que apoyes los antebrazos, que tu cadera vaya al suelo. Si tenéis la silla, también, que sea de madera y es dura, pues ponemos un cojín o una esterilla o cualquier cosa que os hacéis de ejercicio. Vamos, 10 y 10, muy bien, 20 en total. Baja la cadera un poco. Bien, ponte enfrente a la silla como estás, separa los pies para hacer una sentadilla, cada vez que hagas una sentadilla y llegues hacia el suelo, quiero que tu mano llegue a una pata, subas y después llega a la otra, haciendo una pequeña X, eso es, 16 en total, 8 y 8 por mano. Bien, ponte en zancada, adelanta un pie, coloca el otro atrás. Quiero que estires tu brazo derecho al frente, eso es, y que al descender lo aproximes hacia la silla y arriba. Toca la silla, sube arriba. Cambio, 8 y 8, 16 en total, cambio de pierna, desciendo, toco y arriba. Bien, descanso, un minuto, bebemos agua, lo que he comentado antes, nos hidratamos un poco. Tres, dos, uno, segundo. De la cuarta, del cuarto grupo, bloque, segunda vuelta. 16, 8 y 8, punta, rodilla delante, hasta la altura de la cadera, mantenemos el cuerpo lineal sin modificar la postura de espalda porque nuestras rodillas se adelanten. Bien, vamos con sentadillas y tocamos cada pata, 8 por lado, 16 en total. Mueve tus hombros, busca la pata, eso es. No tienes por qué tocar, pero tienes que acercarte y obligar a que ese hombro entre mientras el otro va hacia atrás. Las 26 veces, chicos. Adelante de la zancada. No tiene por qué ser una zancada muy baja, pero quiero que tu mano se proyecte y baje. Eso es trampa, quiero que cambies de pierna, adelantes el brazo contrario y bajes más y no muevas tanto la mano para tocar la silla. La verdad, sigue muy fácil. Así también yo desde arriba, sin bajar. Ahí sí, muy bien. Típica trampa, que seguro que alguno la está haciendo en casa también. Importante, chicos. Descansamos para la tercera y última vuelta del entreno de hoy. Tercera y última ronda del último bloque, chicos. Vamos, chicos. No queda nada, vamos en 3, 2, 1. Mountain Climber, espalda línea, columna larga. Proyecta tu brazo. Brazo. Y desciende lentamente hasta que tu mano se acerque a la silla. 8 y 8, 16 en total. Baja un poco más lento. No hace falta que hagas tan rápido. Acuérdate siempre de mantener las líneas tanto de la pierna delantera, rodilla con talón, como de la pierna trasera. Rodilla, cadera, hombro, oreja. Cuando estamos abajo. Eso es. Mantenemos la columna perpendicular al suelo. Y vamos a terminar boca arriba con los pies encima de la silla. Respirando un minuto. Colocando una mano en el abdomen, otra en el esternón. Prateca de esquina de alas, expandes el abdomen, exhalando el ombligo adentro. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Un saludo. Cuidaos, muchachos.